Un día como hoy, de 1900, exactamente, no quiero echarle más años, 41, nació el gran, el guapísimo, el internacional, don Andrés García. Y hoy que es, hubiera sido su cumpleaños número 83, así lo recordamos. Icono de la pantalla mexicana, símbolo de valentía y galanato, ese fue Andrés García, que nació el 24 de mayo de 1941 y hoy estaría cumpliendo 83 años de edad. Fue hijo de exiliados españoles que lo tuvieron en República Dominicana y que posteriormente se mudaron al puerto de Acapulco, Guerrero, el gran amor de García. Trabajó desde su juventud como lanchero, hasta que un día fue descubierto por unos productores. A partir de ahí, su vida dio un giro de 180 grados. Inició su carrera en el cine a los 25 años de edad, dándole vida a grandes personajes como Chanok y Pedro Navajas. Super Colt 38, Los Juniors, La Amargura de Mi Raza, El Trinquitero y Manaos fueron otros de sus trabajos más reconocidos, mientras que en las telenovelas destacó en Yo sé que nunca, Velo de novia, El privilegio de amar, El cuerpo del deseo y El pantera. Andrés García dejó una huella en el teatro con obras como La muchacha sin retorno, Perfume de Gardemias, Trasparejas, Disparejas y La leyenda. Ya en sus últimos años, García decidió reposar tranquilo en su casa de Acapulco, pues se enfrentaba algunos problemas de salud propios de la edad. Sin embargo, no se retiró del ojo público, siguió consintiendo a sus fanáticos a través de su canal de YouTube, en donde compartía momentos memorables, como la visita de Don Germán Lizarraga y su banda. Finalmente, el 4 de abril del 2023, el querido actor falleció, a causa de complicaciones por cirrosis hepática, osteoartritis y la fibromialgia. Actualmente, le sobreviven sus hijos Leonardo, Andrés García Junior, Andrea y Andrés López Portillo, hijo de su viuda Margarita, ya quien quiso como si fuera de su sangre. Descansa en paz, Chanoc, que en la tierra tu legado sigue fuerte. ¡Bravo! El gran Andrés García es, tenemos tanto, está en la D en este país, en las telenovelas, en las películas, en las obras de teatro. Yo cierro los ojos y me acuerdo de él en su casa de Acapulco, y de repente parpadeo, y me acuerdo de él en una obra de teatro, y luego en una telenovela. Y también recuerdo la última vez que lo vi en su casa, en la casa de Margarita, ahí en Acapulco, ya estaba muy delgadito Andrés. Y la penúltima vez que lo vi todavía, lo entrevisté ahí junto a la alberca, y ya estaba muy flaquito Andrés. Pero la que estuvo con él los últimos, por lo menos, 23 años de su vida, pegadita, la señora Margarita Portillo, aquí en Abrazo, hasta Acapulco, a la distancia. Te mando un beso Margarita, buenas tardes. Hola Gustavo Adolfo, buenas tardes. Qué bonita semblanza, qué bonitos recuerdos, qué bonitas imágenes. Qué bonito García, y qué bonita esposa fuiste para él. El guapo, gracias. El guapo, ¿verdad? El muy guapo, y muy loco. Ah, más todavía. Y el muy... Cabrón. El más. El más. Decía que era más cabrón que bonito. Eso me queda muy claro. Eso me queda muy claro. Era mucho. Porque aparte decía que a él le molestaba que le dijeran que era guapo. Le digo, ¿por qué García? Y dice, porque casi siempre los guapos son muy... Tengos. Ajá, así es. Hacía reír mucho, Garandrés, cuando quería, ¿verdad? Pues sí, era inigualable con las ocurrencias que tenía. Era una dualidad, un perfecto géminis, ¿no? Este, era, podía ser encantador, podía ser adorable, amoroso, generoso, este, ocurrente, muy inteligente. Y podía ser un monstruo. Sí, sí, yo, y tan generoso, despilfarrado, este... Su generosidad fue, es legendaria, la verdad. Totalmente. Y aparte, tan buen platicador, siempre contaba anécdotas de lo que pasaba. Y luego cuando se le empezaba en la onda, entrabas tú para darle el toquecito de lo que había pasado años atrás. Sí, corregirlo. Sí, corregirlo. Corregirlo o ayudarlo, ¿no? A terminar las anécdotas, ¿cómo recordamos y extrañamos a Andrés? Gracias, Gustavo. Muchas. Gracias aquí, aquí, este, adaptando, tratando de adaptarme, ¿no? A esta nueva etapa en mi vida. Este, y extrañándolo, pero también tratando de dejar ir para que su alma descanse en paz, ¿no? Recordándolo con cariño y todo. Tenerlo presente también. Así tiene que ser. Mis compañeros, te quiero saludar, Margarita. Querida Margarita, te mando un abrazo. Hola, mi querida Vivi. Gracias. Con mucho cariño para ti. Tengo muchas ganas de hacerlo en persona, ya Dios nos da la oportunidad. Pero mira, no olvido en esas entrevistas que me tocó hacer con el señor Andrés García, tú como una mosquetera al lado de él, que él no tenía secretos para ti, Margarita. O sea, a tanto tiempo de estar juntos, el tema de sus amores, de sus andanzas, ya no guardaba un secreto contigo. Así es. Así es. Todo lo compartimos. Pues fueron tantos años, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que mi historia con Andrés es ahora que estuve enfermo, pero no. Son muchos años, muchos, muchos años. Épocas buenas, épocas malas, épocas de abundancia, épocas de carestía, y como todo matrimonio, ¿no? Yo creo. Oye, y quiero preguntarte cómo fue esta mañana, cómo celebraste o no sé cómo llamarlo, conmemoraste este día. Pues mira, más bien empecé a recordarlo porque me dormí muy tarde en la madrugada, ¿no? Y a ponerle su veladora nueva hoy, pero la verdad no me sentía bien. Me costó mucho levantarme hoy. Así fue. Margarita, de este lado te saluda Erika y bueno, veo... Hola Erika, buenas tardes. Buenas tardes. Veo que te conmueves y me imagino que quisiera escucharte. ¿Cómo es para una cuidadora, porque eso fuiste además de una esposa de tantos años, de pronto pues replantearse la vida, ¿no? Porque eso se vuelve el propósito, el objetivo, y cuando no está eso, es también creo una doble pérdida porque no está la persona, pero también por el sentido de la vida. ¿Lo ves así como te lo explico? Te voy a decir dos cosas. Yo creo que fue lo que marcó mi vida con él, fue la historia de mi vida. María Sorte me dijo una cosa muy bonita al final, ¿no? Que Dios sabía lo que Andrés tenía que vivir y que me había puesto en su camino porque Andrés me iba a necesitar para el final de sus días, ¿no? Pero desde la primera vez que me invita a ir a México a visitarlo, no había yo querido ir porque decía que era muy frío el ajusco, pero ella me explicó que tenía un sistema que calentaba el piso de la suite donde él estaba y era cierto. El caso es que fui, quedamos, mi hermana era su vecina también allá en México, y le hablo y de alguna manera así como que me dice que no sé qué dónde estaba y que mejor al siguiente día, etcétera. El caso es que se había parrandeado horrible, se le había olvidado que yo iba y lo vi hasta el día siguiente, entonces estaba grave, estaba grave el parrandeado, se había puesto. Estaba crudo. Y entonces, crudo, pero de la mala, ¿ves? Sí, sí. Entonces, le de hacerle su arrocito blanco, su pechuguita. La primera vez que yo lo visitaba y fue para cuidarlo, y me acuerdo que tenía que ir a ver a su mamá, entonces yo lo dejé ir. Tengo una prima, bueno, que en paz descanse, vivía ahí en las lomas cerca de donde vivía mi cuñada Rosita. Me dije, déjame con mis primas, tú a ver a tu mamá, pero no tardó nada y dice que le dijo, me platico después, doña Paquita, no, no voy a comer porque allá voy a comer con la que me está cuidando. Y se regresó conmigo y fue mi destino desde la primera vez que lo visité en México, fue a cuidarle su pinche cruda. Hace la primera vez. Margarita, te saluda Lalo Carrillo. Y justamente te mando un beso. Y ahorita que estabas diciendo que el día de ayer fue complicado para el dormir y el despertar el día de hoy, queriendo no estar consciente de que es un día complicado para ti, una mujer que estuvo en las buenas, en las malas, en las peores, y ahí sigue todavía porque aún después de partido, don Andrés, pues quedaron situaciones difíciles y complicadas para ti. En este día, si Dios diera la oportunidad de que él bajara y te dijera algo, ¿qué te gustaría escuchar de parte de Andrés hacia tu persona? ¿O qué sientes que él te diría? Él me diría algo que siempre me repetía. Me decía, nadie te amará como yo, nena. Eso me decía. Y es que, Margarita, tú has cumplido la voluntad del señor García que él también en vida y públicamente nos la hizo saber. Así es. Pero he sido muy difamada, pero pues bueno, eso no importa. Oye, Margarita. Eso no importa. Pero mira, yo te voy a decir una cosa y que quede bien claro. Si alguien no se quedó con nada que decirle, porque se lo dijo todo, a García eres tú. Y si García le dijo a alguien todo lo que tenía que decirle y más, fue él a ti. Así que no hay nada que reclamar y nada que esperar. Así es. Porque fueron muchos años de estar juntos. Yo me acuerdo... Muchas pleitas que ahora pienso que son chistosas, ¿no? Me parecen chistosas todo. ¿Te acuerdas de aquella entrevista que les hice allá en el hotel este donde estaban ustedes en los Universal? Claro, en el Hilton de Universal City. Exactamente, donde vivían ustedes. O sea, que se perdió Andrés para llegar a la entrevista y estaba enoja. Y luego tú cambiaste de lugar y que yo no lo iba a encontrar y estaba muy preocupado porque decía que yo no lo iba a encontrar y que me iba a enojar. Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo el pleitazo de esa vez. ¿Sabes cómo lo traduzco yo a la luz del tiempo y la distancia? Amor. Amor. Porque si todo el amor fuera, ay, qué linda, pásale por acá. Y demás, sería muy aburrido. No me hubiera aguantado tres días. Las altas y las bajas es lo que les hizo una pareja sólida, pesele a quien le pese. Y estábamos peleados, pero me hablaba 30 veces al día, era una cuestión obsesiva. Y cuando no me hablaba, porque me quejaba yo de que no me dejaba en paz, pero cuando no me hablaba yo decía, algo está haciendo. Entonces yo le hablaba nada más por joder, para no dejarse la fácil, ¿verdad? O cuando se peleaba en Margarita, que te hablaba por el control remoto. Me hablaba que por una vez estábamos peleados y que lo mordió un perro, que qué hacía. O que si fue al doctor y tenía que mostrarme todos los medicamentos para que yo le dijera qué se tomaba y qué no se tomaba. Todo, todo, para todo. O sea, no, era una dependencia. Qué maravilla, Margarita, te abrazo, te abrazamos todo el equipo a la distancia. Yo también, les agradezco el bonito recuerdo. Con la gran memoria, Andrés García. Un beso, Margarita, buenas tardes. Muchas gracias, un beso. Beso. Un besito, bye. Margarita Portillo, hasta Acapulco, Guerrero, en nuestro puerto. Un lugar maravilloso, un lugar que amamos, que fue muy golpeado por un huracán el año pasado. Claro, incluyendo las propiedades de don Andrés y quien está viendo ahorita en este momento la televisión y ha enviudado, comprende lo que está pasando, Margarita. Y un abrazo para todos ustedes también. Claro. Por supuesto. Y el tiempo que también se tomó para, pues, aparecer de nuevo públicamente. Pero bueno.